Bueno, este tema 14, que es la balanza de pagos, ya os dije que era, en realidad pertenece al 13, pero para no hacéoslo tan largo y tan pesado, pues rompolo un 2, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver qué es la balanza de pagos, que hay un instrumento para la contabilidad nacional, la estructura de la balanza de pagos y, bueno, pues, algún ejercicio que no son difíciles. Y luego, bueno, pues lo que es el tipo de cambio, el mercado de divisas, y de mayor, bastante más corto, ¿no? Y luego quedaría el tema de la integración vertical, perdón, integración vertical, estoy en economía segundo bachiller, el tema de la integración de países, que es lo de la Unión Europea, y el último, que es el que tenéis que hacer el trabajo vosotros, entonces, para que sean dos temas, más luego el último del trabajo, ¿no? Entonces, la 14.1, pues, el significado de la balanza de pagos. Bueno, en la balanza de pagos no hay otra cosa más que un instrumento de contabilidad nacional, que lo que mide es las operaciones de un país con el resto del mundo. O sea, sería, en el fondo, lo que mide es la entrada y salida de mercancías, o sea, lo que habíamos llamado exportaciones, que era X, e importaciones, que era M, ¿vale?, y luego también la entrada y salida de todo tipo de capitales. Claro, aquí, bueno, pues, hay un problema muy gordo, pues, con todo lo que lleve, problema, vamos a ponerlo en rojo, hay un problema, con todo lo que lleve el blanqueo de capitales. Un día, pues, después del examen de esta semana, pues, hago una pequeña demostración de cómo se blanquea dinero, no con detergente, y no es que yo me dedique a ello, pero bueno, o sea, y es sencillamente tú tienes dinero que no sabes de dónde procede, o sea, sí que lo sabes, pero no lo puedes justificar. Entonces, la forma más fácil de blanquear dinero, que ya no lleve vía Comercio Internacional, o vía Islas Caimán, o New Jersey, o Gibraltar, que tenemos aquí Gibraltar pegado, o Andorra, bueno, pues, yo tengo un bar, y tengo que blanquear dinero, y ¿qué hago? Pues, tiro Coca-Cola por el desagüe, y botellas por el desagüe, y digo que si vendí cinco Coca-Cola en un fin de semana, que vendí cincuenta o cien, entonces ese dinero ya se blanquea. ¿Por qué? Porque yo digo que mis clientes gastaron algo que no es cierto, ¿no? Lo mismo si tienes una discoteca y cobres entrada, pues, cobres a uno de cada diez, y dices que once pagaron, ¿no? Y similares, ¿no? O justifiques, pones a, traes a tocar a cualquier grupo de música, y dices, me he de cóbrarme mil euros, cobraronme tres mil, ¿vale, no? Entonces, luego ellos tienen que justificar ellos ese dinero, pero bueno, y el problema de ellos, pero hay otra forma, que tú saques el dinero de forma encubierta, hay gente que es especializado en ello, hay bufetas de abogados, Mosa Fonseca, que está ahí en varios sitios, en Florida, en México, en varios lugares, y dediques a blanquear dinero, dejes ellos cierta cantidad de dinero, y ellos por un porcentaje, te lo manden por el mundo, lo mueven por el mundo, y de la noche a la mañana, a pared limpio, pues, por barbados, o por caimán, o por no sé dónde, ¿no? Esto es que, pues, por ejemplo, como si tienes offshore, otro tipo de empresas que son tapadera de algo, ¿no? Y lo que está pasando, bueno, pues, con el tema de Bárcenas y todos estos españoles que tienen el dinero, ¿quién sabe dónde, no? Entonces, el tema del blanqueo de dinero es algo que, evidentemente, se escapa a las operaciones del comercio internacional, ¿no? Por eso es tan importante el que se permita, pues, a quien investiga sobre ello, sea la Fiscalía, sea la UDEF, sea la Policía Nacional, pues, el Departamento de Derechos Fiscales de la Policía Nacional, sea quien sea, que se permita que estés cosas, porque, de alguna manera, es el dinero que, por un lado, no se contribuye a la economía del país, y, por otro, pues, hay dinero que se deja de invertir en sanidad, educación y servicios sociales, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya esto, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que la diferencia entre las entradas y salidas es lo que define la existencia de un déficit o un superávit en la balanza de pagos, ¿vale? Como veremos cuando, cuando hagamos lo, cuando dividamos la balanza de pagos en sus respectivos subbalances, España era un país, era, en el caso de que, de lo que ocurrió hasta el año pasado, era un país que tenía un gran déficit, porque no tenemos petróleo, no tenemos gas natural, no tenemos muchas cosas y tenemos que comprarles fuera, pero, gracias al turismo, pues, de alguna manera, el déficit público se reducía. Pero, claro, ¿qué pasa? Que ahora que el turismo en el 2020, desgraciadamente, ocurrió lo que ocurrió y en el 2021 parece que vamos por el mismo camino, pues, van a ser dos años en los cuales el déficit público, el déficit de balanza de pagos, perdón, va a ser muy grande, ¿no? Entonces, ¿eso a qué va a obligar? A que el Estado, pues, tenga que emitir más deuda pública, porque utilice también la deuda pública, como cuando hablamos de un déficit público normal, ¿no? Déficit de ingresos menos gastos. Entonces, cuando hablamos de déficit de balanza de pagos, la situación ya que debemos dinero a alguien de fuera, ¿no? Y ese dinero hay que financiarlo, hay que hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, podemos hablar de situaciones de déficit estructural cuando se acumulan año a año e incluso va aumentando con cada ejercicio. Un ejercicio, hablar de ejercicios en economía y es hablar de años, ¿vale? Entonces, yo lo que determina el que un país tenga un déficit estructural y es que, desgraciadamente, año a año va acumulando y va siendo cada vez mayor, ¿no? Entonces, la estructura de la balanza de pagos, luego ya cada una de estas es un epígrafe, y es la siguiente. Hay una balanza por cuenta corriente hay una balanza por cuenta de capital este serían, ya os digo, las que las que vamos a ir viendo poco a poco y la última sería la balanza por cuenta financiera. Cada una de ellas como en cada una de ellas se va a medir lo que entra y lo que sale en cada una de ellas puede haber un superávit o puede haber un déficit. ¿Vale? Entonces, lo que nos va a decir lo que indica si un país tiene déficit o superávit es la suma de los saldos de las tres balanzas. ¿Vale? O sea, es una suma normal, ¿no? Si una hay un déficit de 100 millones en otra hay un superávit de 250 millones y en la tercera hay un déficit de 50 millones pues hay un superávit porque en la segunda balanza va a haber un superávit mayor a la suma total de los otros dos déficits. Entonces, esto es lo que determina la situación de cada país. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces dejamos esto aquí como introducción y hacemos un ejercicio de los del PIB. ¿Vale? Entonces voy a cortar aquí el vídeo y ya hacemos dos vídeos. ¿Paredes bien a los de casa o sigo? Le marcharon todos. ¿Contestad los de casa o? Como quieras. ¿Paredes bien? ¿Paredes bien?